Buenas noches, le habla el gordo regalón de los ciento siete punto uno FM. Gana en el programa premios de Traimi y hospedajes de Monte Campana. A reír con la parodia de Campeche y las ocurrencias del gordo regalón. Parque Aventura Monte Campana te invita a estar el quince de julio con Iván Bolaños y Charlie Hernández. Treinta de julio con firma Chena y Charlie Hernández. Entrada sin costo ocho de la noche. Campeonato Nacional de Karaoke. Bar Karaoke Rancho de Nacho, Atenas, cantando por una teja. Dieciocho de julio. Iniciamos siete de la noche. Premios de boutique conectados. Dos de agosto. Todos los domingos cinco de la tarde a clasificar para cantando por una pantalla en arena blanca. Bar restaurante en Santana. Cinco a la final del Campeonato Nacional de Karaoke. Trece de diciembre con premios de trescientos, dos cientos y cien dólares. Te invitan sin complejos canal siete y treinta y tres. Patrocinan la casa del bumbolín. Un juego para compartir. Monte Campana en Virri de Heredia a cuarenta minutos de San José. Trae mi línea con fragancia hombre que atrae el sexo opuesto. Búscalo en tu supermercado más cercano para pedidos al veintidós cincuenta treinta y cinco veintinueve. Arena Blanca bar restaurante Santa Ana para hondureando con el gordo lunes y jueves cuatro de la tarde.